Pura retrocumbia El Baúl de Lalo El Baúl de Lalo El Baúl de Lalo Recuerdo sincero, sincero y sagrado Recuerdo sincero, el que me ha dejado Rosy Isabel, se te perdió el rosario Rosy Isabel, que yo te regalé Rosy Isabel, la noche del novenario Rosy Isabel, en la iglesia de San José Rosy Isabel, se te perdió el rosario Rosy Isabel, que yo te regalé Rosy Isabel, la noche del novenario Rosy Isabel, en la iglesia de San José ¡Gracias!